Hoy ha sido como ayer, mañana como hoy, si no te vuelvo a ver. Desnudo de tu amor, mis lágrimas te vi, y todo marcha mal, al menos para mí. Hoy como ayer, pero alguna vez te sentirás igual, mira como estoy, entonces llorarás. Llorarás, es inútil, evocar las horas que viví, son gotas en el mar. Hoy como ayer. Pero alguna vez te sentirás igual, mira como estoy, entonces llorarás. Llorarás, es inútil, evocar las horas que viví, son gotas en el mar. La historia de los dos, el tiempo borrará, y yo te olvidaré, y tú me olvidarás. Hoy como ayer, hoy como ayer, hoy como ayer, llorarás. Hoy como ayer, llorarás, llorarás, hoy como ayer, llorarás. Hoy como ayer, llorarás. Hoy como ayer, llorarás. Hoy como ayer, llorarás, llorarás. Hoy como ayer, 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 llorarás, llorarás, llorarás. Gracias por ver el video.